Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dosin Hurtado Muchachos, en este video vamos a hablar de licencias, vamos a hablar bastante de ellos y la idea es aclararles los tipos de licencia, cómo reconocerlas y pues ayudarles un poquitico, digamos, como a elegir qué licencia comprar, ¿vale? Sí, hablando de legalidades Bueno, la mayoría de eso se aplica para lo que es Windows y Microsoft y son cuatro licencias La famosa OLP o licencias por volumen Licencia por suscripción La famosísima licencia OEM y la también famosa RETAE Sí, como que todas son famosas Bueno, no le pare bolas a esto La OLP o licencias por volumen son las que adquieren las empresas Por ejemplo, si miramos aquí mi office la universidad adquirió un paquete de licencias por volumen y le da a sus estudiantes, a sus profesores bueno, a todos los integrantes de la universidad ¿Sí? En este caso la licencia no me pertenece o sea, a usted no le pertenece la licencia que le da su empresa No señor, esa es de la empresa y en cualquier momento le puede quitar a usted esa licencia o ese office ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Que la licencia OLP usted no la puede adquirir por internet para uso individual se la da su empresa si se la están vendiendo por internet se llama estafa ¿Ok? Esa licencia no se vende por unidad para 5 equipos o más y para empresas directamente desde Microsoft ¿Vale? Ok, ahora tenemos licencias por suscripción eso es lo que se está viendo últimamente que es Microsoft 365 o sea, lo que tengo acá por ejemplo 365 pero adquiriendo la usted, no la empresa sino usted mismo adquiriendo la por ejemplo, para personal, o sea, para una persona vale 70 dólares el año o sea, suscripción usted pagaría algo periódico o simplemente un pago mensual ¿Qué ventajas trae? Bueno, pues adicionalmente que tiene toda la ofimática es multiplataforma o sea, funciona en diferentes sistemas operativos trae un terabyte de almacenamiento en la nube o sea, en OneDrive si todo esto bla 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 bonito, precioso trae soporte técnico y esto es importante ¿Y por qué trae soporte técnico? porque usted está pagando una mensualidad o un plan anual haga de cuenta usted pagar por ejemplo Netflix y si el servicio le llega a dañar que usted no pueda alegar a nadie no hombre, usted simplemente llama al soporte técnico y ellos le tienen que dar soluciones ¿Cierto? Eso es, una suscripción lo que acarrea pagos mensuales o anuales ¿Vale? Y por último, tenemos la famosa licencia OEM y la famosa Retail Estas licencias son muy parecidas ¿Sí? Bastante parecidas es más, para la mayoría de personas es difícil incluso reconocerlas pero es realmente sencillo mire, la licencia OEM es la licencia que le da a usted el fabricante me explico cuando usted va a un almacén de cadena a comprar un computador generalmente ese computador viene con un sistema operativo ese sistema operativo tiene licencia OEM ya, pare de contar ¿Sí? son licencias de muy, muy, muy bajo costo por ejemplo Windows 10 es 7 dólares es un único pago usted no vuelve a pagar por ello pero vale 7 dólares es muy barata ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el truco? o sea, ¿por qué se tiene que haber un truco? ¿por qué tan barata? Ok primero sin soporte técnico el soporte técnico aquí no se brinda porque se supone que el fabricante es el que le da ese sistema operativo por lo cual usted no tiene derecho a soporte técnico sí, igual menos mal pues se instala en esos productos normalmente no tiene mayor ciencia pero no tiene derecho a soporte técnico segundo esta licencia está ligada al hardware me explico cuando usted instala por ejemplo Windows 11 digamos en este caso este computador Windows 11 que vale 10 dólares ¿Sí? este computador se le llega a dañar digamos el procesador o la board si yo le llego a cambiar ese hardware automáticamente para Windows esto es otro computador por lo cual deja de funcionar ¿sí me va a entender? o simplemente si el computador se dañó se dañó se quemó usted lo botó a la basura bueno reciclaje pues la licencia que le di a cuando usted compra ese producto usted no la puede usar en otro computador porque esa licencia ya se ligó a este computador ¿sí me va a entender? eso se llama se liga bueno queda ligada al hardware mientras que la retail no esa es la diferencia la retail no viene ligada al hardware me explico si usted compró este Windows 10 el computador se le dañó usted coge otro computador le instala Windows 10 le vuelve a colocar la licencia y listo muchacho le quedó funcionando o sea usted la puede mudar a otro computador siempre y cuando solo tenga solo esté funcionando en un computador a la vez y en secuencia ¿listo? esa es como la única condición que tiene la retail en esencia eso es esa es la gran diferencia ahora ¿cuál recomiendo yo? bueno muchachos yo les voy a ser sinceros yo odio detesto los pagos mensuales o anuales o sea si a mí me dan la oportunidad de pagar una única vez es lo que yo siempre he hecho yo recomiendo digamos CaseFan que es esta página web porque pues aquí yo actualicé todo mi software básicamente y me fue muy bien los códigos llegan rápidamente y funcionan perfectamente y es muy barato mientras que por ejemplo yo tener aquí pagos mensuales o anuales yo odiaría eso ¿listo? eso por un lado ahora ¿por qué no adquiero la retail? porque es que el precio es dos o tres veces más caro ¿sí? entonces pues me ahorro bastante comprando la OEM y lo otro es que si usted por ejemplo en su casa tiene un computador ese computador difícilmente usted lo cambie cada año entonces no vale la pena realmente estar pagando mensual o anualmente algo que no es necesario ¿sí? si usted puede pagar acá 27 dólares en vez de estar pagando 69 bueno 70 dólares al año ¿sí? no vale la pena un único pago y ya papá esa es una opinión completamente personal la idea es que usted decida cuál licencia se adecua mejor a sus necesidades ¿listo muchachos? bien básicamente eso es todo las licencias en este caso recuerden que aquí en este enlace lo van a encontrar en la descripción del video y ya están los precios con descuento si llegan a acceder a la página oficial que también tiene pues digamos que otros programas y otros incluso videojuegos recuerden usar los cupones de descuento que dejo en la descripción de este video ¿vale? eso como pues cosas adicionales para que usted pueda aprovechar estas licencias recuerden que KidsFans básicamente solo da licencias OEM si desean usar la red title o suscripción yo recomiendo que lo hagan directamente desde la página Microsoft ¿vale? listo muchachos básicamente eso es todo espero haber aclarado bastantes dudas que pues puedan reconocer esas licencias así mismo pues como se las he explicado en este video ¿vale? bien muchachos recuerden que les habló Dustin Hurtado y el conocimiento es para todos legan los comentarios que cualquier cosita yo coloco ahí un comentario fijado con algunos detalles adicionales muchachos nos vemos en otro video hasta luego